Muy buenas tardes, pues ahorita andamos trabajando yo el mazacote, solo ya vean la hora que es Se ve como descolorido el reloj Ay, es que es dálmata, pero pues bueno, andamos trabajando yo el mazacote y traemos una hambre pero sobrada Y dile a donde vamos a ir a comer Pues con donde más, con la tía Irma Bueno, en realidad no nos invitó, pero yo escuché en la mañana que iba a ser un caldito de res Así que pues vamos a ir a apuntalar ese caldito y vamos a ver que más tiene ahí para ofrecernos Y no la creen que andamos trabajando, miren, eh, míralo, que andamos en el rancho Andamos dándole a comer a unas vacas y a unas meh y a unas borregas y a unos búfalos Y muchas cosas que tenemos nosotros de animales Y les vuelvo a repetir, no sean tacaños, o sea, no sean corrientes, llévense ustedes un refresco, una coca de su dinero O sea, no, no esperen a que alguien les dé 20, 30 pesos para un refresco Ustedes cómprenme un refresco para que no se vean mal con la familia Así que yo ya estoy aquí en la tienda y ahorita pues voy a comprar un refresquito para no llegar con las manos vacías Ya agarré la coca y también agarré una botanita Porque se imaginan, si no llevo nada con mi tía y hermano, hombre Me corre de las greñas Ay, nomás vienes a comer, tacaño, esto y lo otro Y la verdad, algo que yo no soy, yo no soy tacaño A mí me gusta pagar yo pues con mi dinero, que nadie me dé dinero Yo tengo que pagar porque pues para eso trabaja uno, ¿no? Ya huele, ya huele a caldito de res Llévate la coca más a cota y tú la que no pagas nada, ni nada Yo soy el que, llévatela, ten, ten Ustedes creen, yo pago los refrescos, tú vienes nomás a comer de gratis Y no sirves para nada Llévate tú ya la coca para allá Ya está el caldito, ¿qué, tía? No, ya no Pero, bueno, no nos invitó, pero hasta ya golea res Ya sabía, ya sabía, ya sabía No, pero en leña ¿Para qué lo hacen leña? Ándale A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se ve el caldito No, man, ¿qué es eso? Pues está ando ¿Y qué es eso de puro jitomate? No, no, ni por... Mejor dame la coca, me voy a comer a mi casa ¿Onta? A lo mejor me la llevo Mejor voy y como frijoles a mi casa ¿Ustedes creen que quede? Ah, bueno, pues ya me quedo aquí Pues también te insiste, insiste Pues aquí me quedo a comer, pues Ya también para no hacerle tanto el desaile Mi madrina no contaba con nuestra presencia Así que tuve que venir por tortillas de mi casa Pues para mí, para mazacote Si no, ¿qué comemos? Mi mamá hace de comer bueno Pero no, hombre, como mi madrina No se compara Mi madrina cocina riquísimo Solo vean cuánto me serví de caldo Y no, vean nomás Que un melote tiene gorgojo Se me hace ir No, así está bueno Está bueno, está bueno Y no, con tortillita hecha a mano ¿Por qué no me ayudan, Elías? ¿A qué? ¿A correrlo? ¿Por qué? Ah, pues me llevo la coca Me llevo la coca, ustedes sabrán Córranme, pero me llevo la coca Agarramos la tortillita Le ponemos chile de este de hecho en casa Fíjense, no está quemando ya Miren, puro chilito hecho en casa El niño A ver, ya por último Lo vamos a probar A ver qué tal quedó Quedó riquisísimo La verdad es que no me gustó tanto El caldo que hizo por acá Así que mi coca Yo me la voy a llevar De perdido lo que sobró ¿Te vas a llevar la coca? ¿Sí? No, pues A mí, pues Esa agua que me dio Es como agua del garrafón Yo me voy a llevar mi coca Voy a ir a comer Voy a comer allá en mi casa Porque mi mamá Casi la mejor que usted Casi la mejor que usted Casi la mejor que usted